Buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Bienvenido a un día más del vlog. Asusta al perro. Cabo. Cule perro desinteresado. En el cual les cuento qué pasó durante un año después de que renuncié a mi trabajo. Hoy es el segundo video que hago después de que llegué a México. Y comienza con una convicción. Hace como dos, tres semanas me vi un video... No, mentiras, menos. Me vi un video de Casey Neistat en el cual el man cuenta la rutina que el man tiene diariamente para ser lo suficientemente eficiente y para hacer la cantidad de días que tiene en su día. Hoy es un día en el cual ya como que decidí estructurar... Hoy iba a empezar pero no pude en Odile, la verdad. Pero estructurar más o menos cómo va a ser mi día de hoy en adelante. Y eso va a incluir una cantidad de vainas como venir a visitar a los amigos. Jugar play, estar conmigo en todas las vainas. ¿Pero qué requiere esta vainas? Organizarse y madrugar, madrugar bastante. Entonces, voy a terminar de trabajar aquí y ahorita les cuento porque estoy con más de qué consiste. Yo, como soy independiente, como soy freelance, me puedo levantar a la hora que me dé la verga, marica. Correcto, marica. Es que a ti no te pagan por hora larga. Eso es lo que la gente no entiende cuando eres independiente. Que ya creen que viene la costumbre de trabajar por hora, de cumplir horario. Aunque yo no cumplía horario en mi trabajo anterior y cumplí unos objetivos. Claro, llegó un punto en que los objetivos los automaticé para, marica, yo hago lo que tengo que hacer en... Eso también es parte de lo que está mal con las empresas. Claro. ¿Verdad? O sea, aquí la empresa te paga con ser ineficiente. A mí no me sirve trabajar por hora. Porque, o sea, es que el trabajar por hora, marica, es una forma muy errónea de cuantificar tu productividad. O sea, porque tú estás listo. O sea, por ejemplo, yo, yo, sí, yo, yo vengo y yo, cuando hago un esquema de lo que voy a trabajar con la gente, yo les digo, tú me pagas la mensualidad, vale tanto, no te da 4 horas de mi tiempo. Pero, pero, yo estoy buscando en ese esquema de tiempo, son 15 fotos y filmarte durante una hora. Si lo saco en medio de las 4 horas, salió y paré de contar. Pero, entonces, te voy a decir por qué, por qué me toca colocar el límite de la vaina, para las agendas de las vainas. Ey, vamos a tomar unas fotos, ey, me toco una nota que hay de gimnasio entre 9 de la mañana al día. Te llevo a las 9. Si tú llegas a las 9 y media, te llevo a las 9 y media y a las 10 para la vaina. O sea, lo hago y lo más, y una mayoría de las veces, en el tiempo salen las fotos. Pero, eso me ayuda a decir, loco, no viniste, porque ya me ha pasado dos veces, me ha pasado. Marica, no viniste, pero es tu hora. Si la sacamos en las 2 horas restantes, bacano. Si no, en lo que yo hago es muy difícil, eh. En lo que yo hago es muy difícil hacer eso, porque hay muchas cosas que dependen del usuario. Si yo le digo a un usuario, mira, listo. Es que esta aplicación que te vamos a desarrollar, verdad, que la empresa te va a hacer y todo, te va a representar a ti tanto más. Es muy complicado de verlo, porque depende de muchos factores externos. Ya, o sea... Yo no puedo dar un precio fijo de algo, porque yo me estoy comprometiendo a un tiempo de los chicos con los que yo trabajo. Hay una poquitico de la discusión, una discusión, como que charla que tuve con Jesús, que en la cual estamos hablando sobre el tiempo, cómo debería cobrarlo uno y todas las cosas. Ahí le conté unos glimpses de lo que considero que es muy importante, pues, que uno siempre tiene que tener una perspectiva tal vez un poquito diferente, porque tal vez, tal vez no, uno no siempre tiene la verdad absoluta, sobre todo. Una vez, si habla de la experiencia y lo que le ha servido a uno, lo que no. Pero sí, o sea, hay estudios, hay teorías en las cuales estamos hablando. Entonces, ahí me comentó algo sobre el price value. Ahorita voy a poner el link sobre algo que encontré interesante. Pero, quiero retomar un poquito con lo que comencé al principio el video. Para los que siguen a Casey Neistat, si no lo siguen, aquí está el perfil del man. Chino, búsquelo, man. El man es posiblemente uno de los youtubers más famosos que hay. El man no les explicó cómo es su día. Y su día, de la forma en la que el man es tan productivo, para resumirle más o menos, el man comienza su día a las 5 de la mañana. De 5 a 7 trabaja, de 7 a 8 está con su hija. De 8 a 9 trotas, de 9 a 10 se arregla. A las 10 llega a su oficina. Trabaja de 10 a 6 sin parar y a las 6 vuelve a su casa. Inamoviblemente entre 6 y 10 tiempo familia y entre 10 y 11 va al gimnasio. Este reto lo hizo otro youtuber que se llama Sorella Moore en cuanto a maximizar su tiempo y le tuvo un buen resultado. Yo quiero convertir eso porque eso es mi estilo de vida o algo parecido, tal vez no tan estricto y tan largo como el de él. Es porque sí, el man tiene una ventaja de que el man vive full cerca de su trabajo, todas las vueltas. En cambio, yo vivo casi a media hora de Barranquilla. Entonces, a mí me toca jugar un poquito más con el tiempo. Pero, el full importante de una cosa que le hago Jesús, que es estructurar el día de uno. Porque uno, al ser emprendedor o freelancer, uno comienza a tener dejadeces, por decirlo así, en la perspectiva de cuándo tiempo se gasta en ciertas tareas. Entonces, eso considero que me va a ayudar full. Y hoy, bueno, mañana, comienza como tal el reto que también va a otro reto de un youtuber que se llama Cody Warner. Que el man es creador de No Small Creator y el man puso un reto de No Small November. Entonces, mi reto para noviembre es cambiar mi estilo de vida, hacer un estilo de vida full madrugador que haría da mucho. Entonces, retense un poquito siempre ustedes para salir de su zona de confort. Pero, sí, aunque hablábamos de una cosa, Jesús y yo, de que la zona de confort, o sea, me llegó full, me tomó full llegar acá. Pero siempre es pushar un poquito más por aquello que a usted le gusta. Entonces, se acabó de dejar el día de hoy. Se cuidan. Chao. Mañana, en 3.65. Vamos a comenzar a volver a caminar a las 6 y media de la mañana. Para volver a comenzar a coger una rutina. Y lo bueno es que cuando uno empieza así de temprano, el día viene full. ¡Suscríbete al canal!